Bien, en esta ocasión vamos a usar los controles de navegación. Vamos a ver estas tres opciones de zoom, panning y rotación. Lo vamos a hacer en un lugar concreto. Para eso nos vamos a ir a San Lorenz del Moon, que es una montaña cerca de mi casa, mi ciudad natal, donde yo nací. Y donde iba a hacer excursiones habitualmente. Está cerca de Terrassa. Ya la ha localizado. Es una montaña que queda al norte de Terrassa. Bien, ya he hecho una opción con el mouse, pero lo que quiero es usar estos tres controles para empezar. Vamos a acercarnos con el zoom. Tenemos esta opción de zoom para acercarnos. La opción de panning para desplazarnos con el mismo ángulo de visión, pero desplazándonos al norte, sureste, oeste, pero con el mismo ángulo de visión. Esta es la ubicación que ha puesto Google Earth, pero yo quiero ir a una casa que está en la cima y que ahora se ha convertido en restaurante y van los excursionistas a realizar sus meriendas o sus desayunos los fines de semana, que está en este lugar. Para ello, pues ahora con el panning la he ubicado. Vamos a hacer zoom. Veis que al hacer zoom se inclina levemente la imagen también. La otra opción es la de rotación. Esta cambiaría el ángulo de visión, como si fuera una cámara. Ahora cada vez la estoy haciendo más perpendicular al terreno y con esta opción estaría haciéndola más paralela, mirando más hacia el horizonte. Bien, regresemos en la opción de rotación y vamos a acercarnos un poco más a la casa. Más panning, un poco más de zoom. Bien, esta es la vista. También veis que al acercarnos, al inicio que solo se veía la tierra, no estaba esta opción, este hombrecito o este personajito que es de Street View que veremos más adelante. Ahora voy a hacer lo mismo, pero con la opción del ratón. Estáis viendo que me estoy alejando haciendo doble clic en el botón derecho. Haciendo doble clic en el botón derecho del ratón, me alejo. De igual manera, si hago doble clic en el botón izquierdo, me acerco. O con el scroll también, ahora estoy moviendo el scroll hacia arriba, me estoy acercando, estoy haciendo zoom. O el scroll hacia atrás. Y a la vez también veis cómo se inclina el ángulo de visión. Solo estoy tocando el scroll ahora, para acercarme o alejarme. Algunos trucos que se pueden usar también son el shift y el control. Si a la vez que estoy usando el scroll tengo el shift apretado, veis que cambia el ángulo. Ahora tengo el shift apretado y moviendo el scroll hacia arriba. Y ahora con el shift apretado moviendo el scroll hacia abajo. Si en lugar del shift apretado el control, veis cómo se mueve la rotación. Vamos a hacer una vista menos cenital. Me acerco. Y con el control también puedo estar dándole vuelta a la montaña. Ahora estoy con el shift. Ahora con el control. Si clico botón izquierdo del ratón, puedo hacer un panning para centrar mejor la imagen. Puedo hacer zoom. Y ahora con el shift apretado y el scroll hacia arriba, puedo mover el ángulo. Esas son opciones. Si en algún momento quiero volver al punto inicial o estoy perdido y no sé de dónde estoy, puedo apretar la R con el teclado, la letra R, y veréis. Bien. He apretado la letra R y se ha vuelto el norte a su lugar y el ángulo de la cámara, digamos que en una posición totalmente vertical respecto al terreno. Esta es con la letra R. Si en algún momento puede ser que os sintáis perdidos, pues es una buena opción. Nuevamente lo he hecho. La letra R. Para finalizar, vámonos a la ciudad. Quiero enseñaros el street view, que es este personaje, que me permite desplazarme por las calles. No es en todo el mundo, pero en muchos lugares del mundo, pues sí, ya podemos encontrar este street view, que nos da una panorámica 360 grados del lugar donde hemos colocado. Si doy doble clic, incluso puedo avanzar por la calle o en dirección hacia donde yo quiera. Este es street view. Vamos a hacer lo mismo, pero vamos a ir ahora a la Sagrada Familia en Barcelona. Bien, ya estamos en la Sagrada Familia. Ahora vamos a arrastrar el muñequito. Y vemos la Sagrada Familia. Ahora quiero que activéis esta opción Edificios 3D. También visible aquí. Ahí está. Y veis como estamos ahora en 3D. Vamos a desplazarnos un poco más hacia la Sagrada Familia. Para, en este caso, pues verla en tres dimensiones. Bueno, porque me va un poco lento el internet y está cargando todavía. De hecho, bueno, podría salir del street view, pero mantener la opción de Edificios 3D. Y mirad. Ahora estoy moviéndome con el Shift y el Control, jugando con la visualización. Bueno, pues estos eran los controles que os quería mostrar para que vosotros practiquéis un poco y juguéis y visitéis diferentes lugares del mundo que sean de vuestro interés.